Ey Tengo que tomar decisiones sobre lo que voy a hacer Con mi vida, en general ¿Qué están haciendo estos? Isaac y su madre Vivieron solo en una pequeña casa En una ruta Isaac se mantuvo En un Isaac Pero en lugar de eso os ofrezco 15 minutos De diálogo ¿Qué os parece ese plan? Voy a cambiar la categoría Vamos a negociar Charlando Porque le estaba preguntando a Néstor A ver, ayer fui al Mazatorium Por primera vez en 4 años, creo Y estaba diciendo esto A este, tú Me ha respondido justo cuando En mi casa Pedazo hijo de la grandísima Así que eso Que me voy a bajar en nada Para volver a pumpear hierros Y ya está Hay que decir ¿Qué cojones hago con mi vida, tío? Ahora que ya me he pasado el Elden Porque en parte me apetece volver a jugarlo Pero diferente Para obligarme a jugar otras cosas O otras armas O hacer un arun de mages O hacer un algo así Pero también Igual está feo Que me pase 3 meses Directando solamente un puto juego Porque hay gente que no va a querer verlo Y sabes Igual estoy echando a esa gente A patadas de mi streaming Si no, el Arceus lo quiero jugar Pero me quiero dar unos días Antes Quiero olvidar un poco el Elden Antes de meterme en En otro mundo abierto Porque va a ser una cosa traumática Hola amigo Bueno, entonces os ofrezco Voy a cambiar el título A 15 Minutos De diálogo 15 minutes De diálogo Esa es mi oferta De esta mañana Joder, loco Es que Estaba Estaba viviendo una luna de miel Con el puto Elden Ring Me levantaba por la mañana Me echaba un par de orillas De directo No sé qué Me reventaba 5 bosses Me piraba Ha sido una semana y media Dos semanas Que me he reventado 80 horas de puto juego Que ha sido precioso Pero ahora qué No quiero jugar otro O sea, no me voy a meter Bloodborne No sé, quiero ahora Sé que tengo que jugarlo Sí, el Demons también O el Demons lo pagina Otro de la Play 5 Me debería pillar en algún momento Sobre todo por cosas de patrocinios Porque a veces me dicen cosas de ¿Quieres jugar a este juego? ¿Te pagamos dinero? Y yo A ver Suena bien No tengo la Play 5 Pero me da mucha pereza ¿Por qué no hay una tienda A la que voy y le digo ¿Puedo comprar este producto? Y ellos me dicen Sí, toma Y yo digo Toma, aquí tienes dinero Y ellos me dicen Toma, aquí tienes producto ¿Por qué no puede funcionar así El sistema? El Demons con Antonio Fierta Antonio Para hacer otro final Full directo Full mímico Todos los bosses De una Sin más Solo para hacer otro final ¿Es mucho más jodido El Nickel Plus? Pregunta ¿Cuánto O sea ¿Cuánto escala el juego? Nos han mandado El equipo de 21 meses Como los 20 años Que cumplí ayer Cara sonriendo Con gafas de sol Mano haciendo El gesto de llamar No merece Que tampoco me quiero reventarse Tampoco me quiero hacer daño Nada, si jugara al Elden Otra vez O sea, si volví Si siguiera jugando al Elden Lo que haría sería Jugar otra O sea, otra build diferente Para obligarme Porque por lo que Es que Si no, no voy a salir nunca De Que me hace gracia Y en este caso Ha sido una cosa muy bonita Lo de Antonia Porque era subnormal Y O sea, no sé Como que se han juntado Todas las piezas Se salió algo precioso Pero Pero si volviera a jugar O si siguiera jugando Me obligaría a jugar diferente Es que si no Lo que digo O sea, va a ser empezar Cualquier puto jugo Van a sacar mañana Elden Ring 25 Y yo voy a empezar Y me voy a encontrar Una espada grande Y voy a decir Fíjate, puedo hacer así Y no voy a hacer nada más ¿Sabes? Porque es lo que me divierte Entonces me obligaría A jugar diferente Estaría guay, en verdad Pero es que tampoco es eso O sea, sé que hay peña Que lleva un mes Suscribiéndose Y pirándose Porque todos los días Hay mensajes de Buenas Dejo mi suscripción y me voy Que no quiero spoilearme Y me sabe mal Pasarme dos meses seguidos Jugando al mismo juego Cuando hay gente Que no va a querer verlo Porque le jodo La experiencia a ellos Aunque si empezara de cero No sería lo mismo Pero aún así Que me sabe mal O sea, tampoco quiero estar Un mes y medio Jugando lo mismo ¿Sabes? Dar una fe Si no, si Lo haría ¿Hasta qué punto es viable ir? No, pero es que no puedes ir full magia O sea, no pegar básicos ¿No? Porque tienes Dependes de la barra de mana Y eso dura lo que dura Tienes que pegar con tus armas Entiendo No es viable no pegar No puede ser viable no pegar No, no creo Algún Pokémon No, quiero jugar el Arceus Pero lo he dicho Quiero esperarme un poco O sea, tengo el juego Y tengo la Switch y tal Y quiero jugarlo Pero que me quiero dar unos días Semanas Para desconectar La cabeza De lo que ha sido Jugar al Elden Porque es que va a ser Un puto desastre Si no No lo sé, tío No lo sé A ver, hoy me ha puesto alguien He puesto un tuit en plan De qué hago ahora Y alguien me ha respondido Un rollo al segundo dos De haber puesto eso Una Isaac Y me ha apetecido bastante El problema es que no lo voy a hacer esta mañana Porque me voy a ir ahora He abierto directo Y a los dos segundos de abierto directo Me ha dicho Néstor a las once Y yo, vale Yes Honey Y me voy a pirar Y ya está Me apetece pumpear Pero Pero no sé La verdad es que no sé Qué me apetece hacer ahora mismo Porque he pasado O sea Es raro Normalmente juego basura De continuidad Pero He pasado como una especie De luna de miel rara Con el TFT Que me lo estaba gozando Durante un meta Y me estaba planteando Seriamente subir a Master Y me tiró un parche Cambió meta De hiperroll Mierda tal No sé qué Y me dio mucho asco Y ahora he pasado a esto Que me he estado Semanas jugando un juego Que me lo he gozado Una barbaridad Pero tampoco Me sabe mal seguir jugando A mismo puto juego Y entonces No sé Estoy ahora mismo En un vacío raro Estoy en un valle Después de dos montañas grandes Y no termino de saber Qué estoy haciendo O sea No sé qué me apetece Pues también El cuerpo me pide lo mismo Encontrar algo En lo que reventarme Durante semanas Pero es que no es sano Eso tampoco Es que tío Es que ha sido Joder La virgen Ha sido una Ha sido una unión De tantas cosas Por cierto Alguien hizo Porque me hace gracia El momento Cuando ayer fui A por el boss final ese Para que se pegara Antonio ¿Hay algún clip Del momento en el que Antes del teleport Hay un subnormal Y se quiere venir conmigo? Me hizo mucha gracia Ese momento Creo que no hay clip Estoy mirando No parece que haya Es la cosa más tonta Del universo Pero me pareció Un momento precioso Cuando se levanta El tonto Y viene Hay uno Pero es justo tarde Este momento Pero antes Antonio Sabe Mira quiere venirse Quiere venirse Se viene Hay un clip Pero es justo tarde Ay Dios El estadio O sea es verdad No he vuelto a jugar El estadio Ya tengo que hacer un día Pero lo de los capibares Va a ser un día concreto Que también tengo la Me da miedo Porque me hace mucha gracia El tema de los capibares y tal Pero tengo la Tengo la impresión De que va a ser una pedazo De puta costra de juego Bueno si quiero jugarlo Porque me hace gracia ¿Sabes? Me voy a reír Pero estoy bastante seguro De que va a ser una pedazo De puta mierda Va a ser 10 minutos Y decir Joder loco Un lol Pero bueno Aún así Sucederá Va a suceder Joder los pobres Que somos poquitos ahora No No lo sé No lo sé No lo sé Es que además Si no me O sea Soy perfectamente capaz De buscar otro juego En el que meterme dos semanas De jugar 10 horas al día Pero en parte Tampoco quiero eso O sea Como que quiero eso Porque Me hace feliz He sido muy feliz Estas semanas De jugar O sea Los días de reventarme A jugar al TFT Porque tenía un objetivo Claro en mente No tiene un objetivo No tiene un objetivo Pero por primera vez En mucho tiempo En el TFT Me estaba apeteciendo De verdad Jugar en serio Y escalar Que de normal juego Porque me gusta el juego Y ya está O sea Y porque se me da bien Pero sin más Royo Estoy tirando horas A un pozo Pero Me apetecía De verdad En plan Joder tío Está guapo Este meta Tal No sé Entonces Tenía más sentido Que no simplemente Se me da bien esto Y es un juego agradable Y de eso Hemos pasado A esto Al puto Elden Que ha sido Una barbaridad de horas Y me lo he putísimo gozado Y buscar otro juego Que me dé algo parecido De meterle un montonazo De horas y tal Es como Encontrar un lugar Cómodo En el que estar Pero a su vez Tampoco quiero eso O sea Quiero eso Pero No quiero eso Probablemente No se me está entendiendo Una mierda Lo que estoy diciendo Risk of Rain ¿Qué cojones significa eso? ¿Por qué me suena eso? ¿Qué juego es? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? Porque parece una cámara infrarroja Esto Cosa más fea Pues igual el juego es la polla Pero qué cosa más puto fea La virgen Seguramente sea Entiendo que será buen juego Pero joder No lo sé 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 Probablemente Esta tarde o mañana O cuando sea Me reviente Ay me acabo de acordar Fuck No mi móvil está aquí Tenía que mirar una cosa No sé si me han dicho algo de esto Sí Fuck ¿Qué quería era? Vale, sí ¿Eso cuándo es? Ha quedado un montón No sé qué voy a hacer No sé También También es que el problema Si empiezo a la Isaac Veo que me voy a atrapar otra vez Es complicado poner en palabras Lo que me está pasando en la cabeza Porque En parte O sea Como que mi cuerpo me pide El atraparme en algo ¿Sabes? Y si empiezo ahora Si me echo dos días de jugar al Isaac Y es el Isaac Me puto Encanta ese juego Llevo 600 horas O sea, me flipa Me va a apetecer Reventarme a jugar al Isaac Y me voy a pasar dos semanas Jugando sin parar al Isaac Porque además tengo mucho que hacer Tengo que O sea, todos los finales de los De los Me tengo que hacer entero Todo lo de los alters Y me tiro en el parche tocho Y tal Pero a su vez no quiero Eso No quiero otra vez Entrar en un bucle De jugar solamente a una cosa O sea, no quiero De forma consciente Esa es mi decisión consciente Eso es lo que Eso es lo que yo decido Pero lo que mi cuerpo Me está diciendo Es lo opuesto Lo que mi cuerpo me está diciendo Es Chico, métete de cabeza O sea, coge Abraza Abraza ese puto pozo Métete dentro Hazte una croqueta Y métete ahí dentro Y no salgas Entonces No sé Me apetece mucho Recoger un juego Y reventarme dentro de él Como llevo haciendo Estas dos últimas Estos dos últimos arcos De personaje que he tenido en Twitch Pero es que tampoco está bien eso ¿Sabes? No lo sé Blasphemus no lo he jugado Creo que me voy a reventar a la Isaac Una temporada Es que me faltan los altos O sea, en algún momento Tengo que jugarlos En algún momento Tengo que sacarlos En algún momento Tiene que suceder Como cuando quiero ir Ver The Wire Lo acabas de terminar Joder Me reventaría The Wire De principio a fin sin parar Ese es el TFT Los últimos dos parches Me han parecido injugables No sé Empezó muy bien El meta nuevo Cuando metieron el 6.5 6.5 es el que estamos ahora Empezó muy guay Pero hubo un par de parches Que me parecieron bastante injugables No injugables Pero es que no son Como me gusta jugar a mí Y le cogí asco Estoy en diamante 4 0 puntos creo Y ya está Y no voy a subir más Igual Juego de vez en cuando Y si hay un parche Que me medio convence Vuelvo a darle un poco Pero vamos De primeras no tengo ganas Joder Y Sasilla Esta es nueva Me la mandaron De Razer Me falta el cojín Tengo el cojín de la otra Que Sasilla por cierto Se la tengo que dar Al principio se la iba a llevar Mi madre No sé cuándo Tengo que tomar decisiones No lo sé De primeras contad con Que va a suceder Temporada de Isaac Bastante fuerte Rollo una semana Pero también O sea Igual no es mala Porque bueno ¿Cuánto dura el Arceus? Pregunta Más o menos ¿En cuántos días me lo paso? ¿En tres? ¿Cuatro? ¿De reventarme como un animal? Que son 30 horas Pues que igual Empiezo al Arceus Pregunta Importante En el Arceus Los Sainis se ven en pantalla Se ven en el mapa No se acaba ni el tutorial La idea es jugar algo entre medias Para olvidarme del Elden Eso es muy importante Se ven en el mapa Igual Igual tenemos un problema Porque Pokémon puede ser una puta mierda Pero es mi puta mierda ¿Sabes? O sea Es una basura Pero es mi basura ¿Quién me está llamando? ¿Qué pasa? No sé Me está llamando aquí en el móvil Yo no cojo el móvil a nadie Así que lo siento mucho Si me quieres decir algo Me mandas un WhatsApp Por lo que sea No lo sé A ver Probablemente lo que suceda al final Sea eso Que me reviente unos días Al Isaac Me haga parte de los altes Lo que sea Cuando se me pase Cuando Me dio Abandone de mi mente La experiencia De De esto De lo que ha sido el Elden Me ponga con el Arceus También te digo ¿Por qué coño estoy haciendo planes A largo plazo? Si siempre Llevo cinco años Seis años Haciendo directo Todos los putos días Sin organizar nada Soy imbécil Llevo mucho tiempo Que me despierto Y digo ¿Qué me apetece hacer hoy? Y lo hago Entonces ¿Por qué? ¿Por qué estoy pensando así De repente? No lo sé Te estoy llamando a la policía Por si le quieren estar tan bueno Ojalá un Pixelmon No me han dicho nada Bueno No me han dicho nada En esta ocasión de ir Pero me invitaron En todas las anteriores Y en todas les dije lo mismo Que es que me parece El rollo Minecraft con mods Me parece feo de cojones De base No me llama nada O sea Me llama cero Es que me parece Una cosa feísima Entonces No creo que nunca Me apunte algo En verdad Tiene que ser divertido Tiene que estar guapo De cojones La experiencia por la gente Y tal Pero te lo juro Que pocas cosas Me parecen más feas En el mundo Que los mods de Minecraft No sé por qué Porque tampoco es que sean tal Pero es que es eso Me parecen muy feos Porque la estética Base de Minecraft Me gusta mucho Igual que los Minecraft con shaders Me parece feo de cojones Nunca me ha gustado No sé Es raro Todos los shaders De Minecraft Porque la gracia O sea La estética de Minecraft Son cubos gigantes Que funciona siendo Lo que es En cuanto lo intentas Hacer más bonito Haces que salga De su estética marcada Mira como Mira como Un atardecer En este agua Chicos Estás viendo Esa playa Hecha de tronchos O sea No sé Me resulta muy raro No me gusta Todo eso Y el Y lo de Los mods de Pokémon En Minecraft Me parece una cosa horrorosa De fea Que de hecho Seguro que es divertido De cojones Seguro que se lo pasa Muy bien esta gente Pero no me llama Es una pena Porque me llevo De puta madre Con Frigo Y con Fola Y tal Y no hago nunca nada Con ellos Pero Decisión mía Bueno me voy Que iba a echarme un Isaac Pero me voy a reventarme A mover hierros Adiós Ha sido Ha sido Tremenda experiencia Este directo De 15 minutos De diálogo Nos vemos Hasta luego Buenas tardes De 15 minutos